Vean ese documental sobre este asunto, ¿cómo se llama el documental? Florán Casés, búsquenlo, el caso Casés-Vallarta está en… se puede ver, pero ahí hay que pagar. ¿Y cuánto hay que pagar ahí? A lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito, porque sí es interesante que se conozca, no se puede transformar una realidad que no se conoce y sobre todo debemos de luchar por la no repetición. Puede ser que los partidos políticos paguen a Netflix para que se difunda, es parte de la concientización a los ciudadanos, es que entre más información hay, sobre todo de ese tipo, mejor.